Tener una visión, una misión, un propósito y obviamente saber cuáles son nuestras prioridades es lo que nos logra dejar las distracciones o la crisis o pérdida de tiempo que a veces tenemos porque estamos tan cansados de manejar crisis o de acceder a todas las interrupciones de todo lo que nos rodea que terminamos en un momento de exhaustación o de total, total cansancio. Y esto lo hablo por experiencias que he escuchado de mis clientes y obviamente por experiencias que se han tenido y que se han compartido en varias personas durante todas nuestras capacitaciones. Pero ¿qué hacer? Lo más importante es el tener una visión, una misión, un propósito y ¿cómo desarrollamos esta misión o esta visión o este propósito? Pues comienza nosotros sabiendo cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo importante en nuestra vida? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? A veces dejamos que todo lo que sea importante sea de lo de los demás y que desde afuera esas circunstancias o esas cosas que son importantes para los demás guíen nuestra vida. Ahora, por favor entiendan muy claro que no quiere decir que no ayudamos o colaboramos a los demás. Eso no tiene nada que ver. De hecho, mientras más tengamos claras nuestras prioridades, más fácil y más conscientemente se le ayuda a los demás.